Vamos a mirar, al encuentro del Señor. Vamos a mirar, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos, como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor, que nos llama en este tiempo de cuaresma, a la conversión esté con todos vosotros. Con todos vosotros. Vamos a disponernos a celebrar esta Eucaristía, que para todos nosotros tiene un sentido especial, porque es una Eucaristía celebrada aquí en la Capeliña, a los pies de la imagen de la Virgen de Fátima. Y nos vamos a disponer, en primer lugar, pidiendo perdón al Señor por todos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Conviértenos a ti, Dios salvador nuestro, e instruye nuestras mentes con la sabiduría del cielo, para que la celebración de esta cuaresma dé fruto en nosotros. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Levítico. El Señor habló así a Moisés. Dí a la comunidad de los hijos de Israel, sed santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No robaréis, ni desfraudaréis, ni os engañaréis unos a otros. No juraréis en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo ni le robarás. No dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo al ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No daréis sentencias injustas. No serás parcial ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. No andarás difamando a tu gente, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni le guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ahora es tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuvo desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Y el Rey les dirá, en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, en la cárcel y no te asistimos, Él le replicará, en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo, y estos irán al castigo eterno, y los justos irán a la vida eterna. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, queridos peregrinos, creo que venís de Jerez, un grupo, y el grupo que viene conmigo viene de Córdoba. Pues bienvenidos todos a esta celebración. Sabéis que estamos dando los primeros pasos en la Cuaresma de este 2023. Y hoy estamos en Fátima. Creo que es el momento adecuado para también alentar la Cuaresma, la vivencia de la Cuaresma desde el mensaje de Fátima. Y darnos cuenta de que el mensaje de Fátima es un mensaje profundamente eclesial que encaja perfectamente con la visión que la Iglesia tiene precisamente de la Cuaresma. al principio ese mensaje nos decía que nos convirtiéramos, convertíos y creed en el Evangelio. Es lo que nosotros escuchamos en el miércoles de Ceniza. Y es verdad, lo necesitamos. nos damos cuenta de que nuestra vida a base del traqueteo de cada día muchas veces eso que debería ser una llama o una llamarada no se queda ni siquiera en ascuas ni en ascuas con ceniza sino que a veces está apagada. Nosotros quisiéramos que esta Cuaresma verdaderamente nos haga nosotros comprender cuál es nuestra situación personal como punto de partida en nuestra vida. Si nosotros vivimos apagados si vivimos con cenizas si vivimos sí en ascuas pero nos falta todavía la llamarada y es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Por otra parte pues para encenderla en el domingo ayer se nos recordaba que Jesús para poner a punto su vida se marchó 40 días al desierto y allí se dedicó precisamente a relacionarse con Dios y a ejercitarse para prepararse para la misión que tenía que cumplir. Fue tentado porque en la vida siempre está ahí la tentación pero el Señor siempre argumentaba diciendo o recurriendo a la palabra de Dios pero está la palabra de Dios esa palabra que nos ilumina esa palabra que nos orienta esa palabra que nos indica el camino que hemos de seguir. La iglesia por otra parte tiene un mensaje cuaresmal en el que resume nuestro nos pide como una especie de entrenamiento como una especie también de ejercicios para poder mantener nuestra vida en llama como os acabo de decir y para eso a lo largo de los pocos días que llevamos desde el primero nos ha venido indicando que es necesario recurrir a la oración es necesario recurrir al ayuno y es necesario recurrir a la limosna este sería el mensaje eclesial convertíos porque la vida os apaga convertíos para eso hay que ejercitarse y la iglesia nos sugiere ejercitaros en estos campos la oración la penitencia y la limosna o la preocupación por los demás creo que según esto si nosotros ahora miramos al mensaje de Fátima nos aparece un mensaje de Fátima profundamente eclesial precisamente el Papa Francisco cuando estuvo aquí en Fátima dijo que el mensaje de Fátima era tan grande y tan rico que no se lo podía dejar solamente en cuatro prácticas devocionales sino que el mensaje de Fátima coincidía con el mensaje de la iglesia y creo que es bien verdad ese mensaje coincide con la realidad que la iglesia nos pide también a nosotros ahora en la cuaresma y por eso podemos decir en primer lugar que si alguna cosa pide el mensaje de Fátima es la conversión la conversión de cada uno de nosotros y la conversión del mundo para que se acaben las guerras para que se acaben las dificultades muchas veces de convivencia entre nosotros y precisamente pues para que esa conversión se lleve a cabo por supuesto está la oración por supuesto está la limosna por supuesto está la mortificación pero es curioso que aquí se nos diga que todo eso lo tenemos que hacer poniendo como mediadora a María ya desde la segunda aparición la Virgen dijo que Dios quería establecer en el mundo la devoción a su inmaculado corazón y para esto para establecer la devoción a su sagrado corazón que ella pedía pues el rosario que ella pedía o sea pedía oración que ella por otra parte nos pedía que estuviéramos muy unidos a la palabra y que nos dejásemos guiar por la palabra de Dios y orientar nuestra vida por la palabra de Dios nos pidió la devoción a los primeros sábados de mes que luego más tarde la va a clarificar y va como a reglamentarla dejándole a Lucía la manera de realizarla nosotros allí en Córdoba en la iglesia de San Pablo pues hacemos los primeros sábados a las seis de la tarde os invito sobre todo a todos los que venís de Córdoba pues a poderos sumar a esta práctica que fue también pedida por la Virgen pidió la consagración a ella de una manera especial la consagración a su corazón entonces no quiero que nos distraigamos de lo que os quería decir el mensaje de Fátima es un mensaje de oración de penitencia es un mensaje también de preocupación por los demás por el prójimo con la limosna y de otras muchas maneras pero es un mensaje que se centra todo él y que viene a decir pero todo todo eso hecho por la mediación de la Virgen porque Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón de esta manera entonces si nosotros vamos tomando esos puntos que se nos proponen como para ejercitarnos también y procurar nosotros que de esta manera crezca la presencia de Dios en nuestras vidas deberíamos darnos cuenta de que aquí en Fátima se nos pide que esta oración propia de la cuaresma sea una oración mariana el rosario que no nos falte el rosario en donde también hay una cercanía a la palabra de Dios hay una contemplación de los misterios de la vida de Cristo que no nos falte por otra parte la escucha de la palabra como María que estuvo siempre atenta a escuchar esa palabra de Dios y a guardarla profundamente en su corazón para darle sentido a la vida y para recurrir a ella en los momentos de dificultad la oración es además una oración a Dios que aquí tanto el ángel como la virgen enseñó a los pastorditos con determinadas fórmulas de determinadas maneras y que nosotros somos también invitados a hacer durante la cuaresma ¿por qué no? Señor yo creo espero y amo a vos y os pido perdón por los que no creen adoran esperan y aman o pues esas jaculatorias que metemos en medio del rosario en fin creo como os he dicho que se nos se nos invita desde este mensaje eclesial dado aquí en Fátima a vivir la cuaresma con ese matiz mariano con ese matiz fatimista podíamos decir también está la penitencia si alguna cosa a veces nos extraña nosotros al venir en el autobús traíamos puesto una película de la virgen de Fátima y los niños en un momento determinado comenzaron a hacer de un cordel una especie de cilicio que se ponían pues para sentir dolor y para ofrecerle al Señor su penitencia tal vez no tengamos que llegar una persona me preguntaba padre y eso es bueno así es bueno hacer la penitencia de esta manera la penitencia no necesita que vayamos en busca de cilicios o que vayamos en busca de disciplinas ciertamente la virgen le pidió a los niños que que tuvieran ejercicios de penitencia precisamente para la conversión de los pecadores y llegó un punto en que Lucía le preguntó a la virgen que como había que entender este punto de la penitencia y más tarde ya cuando Lucía era religiosa y estaba en su convento estando en oración una noche la virgen le dijo a Lucía dice es del jueves al viernes al viernes estando en la capilla con permiso de la superiora a las doce de la noche me decía nuestro señor el sacrificio de cada uno exige el cumplimiento del propio deber y la observancia de mi ley es la penitencia que exijo y que pido de manera de manera que es el cumplir el ponernos el esforzarnos por cumplir precisamente nuestro propio deber nuestros deberes como ciudadanos nuestros deberes como cristianos nuestros deberes en la familia nuestros deberes en nuestro trabajo esforzarnos en ser fieles en todo esto ese es el sacrificio que el señor más le gusta y mejor quiere por otra parte dice también que la observancia de su ley y esa ley es para nosotros los cristianos el evangelio vivir en los últimos domingos precisamente del tiempo ordinario que hemos estado viviendo este año en el sermón de la montaña se presentaba el sentido global del evangelio y el sentido global de la ley de cristo y ese sentido de la ley de cristo no quitaba la ley antigua es decir el antiguo testamento pero lo profundizaba le daba plenitud y es lo que nosotros tenemos también que que procurar realizar acercarnos a la palabra de dios porque se nos pide una santidad mayor que la que la del antiguo testamento y animada de una virtud que es la que resume toda la ley y los profetas que es el amor por tanto cuando nosotros queremos verdaderamente también hablar de sacrificio ese sacrificio que nos pide dios es hacer un esfuerzo por vivir el evangelio os habéis preguntado en algún momento os habéis parado y preguntado yo que esfuerzo hago por vivir el evangelio me dejo llevar de toda la situación del mundo de hoy con tantas posibilidades audiovisuales con tantas posibilidades de comunicación con todo lo que de divertimiento nos ofrece el mundo y de distracción yo no quiere decir tampoco que tengamos que vivir sin alegría o sin una satisfacción interior y un gozo enorme pero yo vivo me causa ese gozo también la alegría del evangelio y por último la preocupación por los demás la virgen si alguna cosa ha pedido aquí en fátima es la preocupación por los demás por nosotros mismos y por los demás la conversión de los demás se habla en el mensaje de fátima de la conversión de los pecadores hoy el evangelio pues nos diría y nos aclara incluso también esta preocupación por los demás ¿cuándo te hice yo eso? pues cuando hiciste tal cosa en un hermano cuando hiciste esta otra en otro cuando hiciste esta otra en el de más allá y siempre impregnada con el amor entonces 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 tú te estuviste preocupando por tu hermano no solamente con la limosna sino con la entrega de ti mismo pues este es el mensaje de fátima en su núcleo que como veis es un mensaje que adecua perfectamente con la cuaresma pero que la virgen nos pide hacerlo precisamente teniéndola a ella también en el punto de mira y haciéndola haciéndolo desde desde el recurso a ella desde la confianza con ella desde el descansar nuestras preocupaciones en su propio corazón y todo ello porque su hijo quiere establecer en el mundo la devoción a su inmaculado corazón y que nosotros vivamos la cuaresma seamos santos transformemos el mundo pues por las indicaciones y la presencia materna de María en la iglesia vamos ahora a presentarle al Señor nuestra oración de fieles le pedimos nos ponemos de pie y le pedimos al Señor por las necesidades que encontramos a nuestro alrededor para que los obispos presbíteros y diáconos al participar de la mesa eucarística se unan más plenamente a Cristo y vean renovada la gracia que les fue conferida por la imposición de manos roguemos al Señor que rogamos óyenos para que todos reconozcamos la dignidad de todo hombre redimido por la sangre de Cristo y respetemos su libertad y su conciencia roguemos al Señor para que todos los hombres sepan moderar sus deseos de bienes temporales y atiendan a las necesidades de los más pobres roguemos al Señor para que cuantos han sido llamado hoy a la eternidad reciban el don de la eterna bienaventuranza roguemos al Señor para que todos nosotros participemos activamente de la mesa de la palabra y del cuerpo de Cristo y vivamos lo que hemos recibido por la fe y los sacramentos roguemos al Señor te rogamos óyenos pues Señor escúchanos concédenos cuanto te pedimos por la mediación de tu madre y madre nuestra Santa María de Fátima Amén nos podemos sentar conmigo 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 En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, la ofrenda de nuestra fidelidad que, por tu acción, santifique nuestra vida y no sostenga el perdón de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno se está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro Obispo de Leiría y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija María Navas y a tu hijo Alfonso Sola, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría de poder celebrar hoy aquí la Eucaristía delante de nuestra Madre la Virgen de Fátima. Llenos de alegría también porque la palabra del Señor nos ha enseñado a orar, pues con esa oración que Cristo nos enseñó nos dirigimos ahora a Dios y le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra en la tierra como en el cielo y nos ha enseñado en la tierra 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 nuestras ofensas como también nosotros perdonamos nuestras ofensas no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con vosotros nos damos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a esta cena el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén amén que la paz la paz Gracias. 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 Oremos. Gracias. Al recibir tu sacramento, Señor, concédenos experimentar alivio para el alma y para el cuerpo, para que, salvados ambos, nos gloriemos en la plenitud de los auxilios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinad vuestras cabezas. Gracias. Te pedimos, Señor, que ilumines la mente de tu pueblo con la claridad de tu luz, para que alcance a ver lo que debe obrar y lleve a cabo lo que sea recto. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. El trece de mayo, la Virgen María, bajo de los cielos, acobade iría. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre.